¡Suscríbete! A las 10 de la noche, hora de España La entrevista al completo, evidentemente Intentaré verla Sí, creo que la podré ver Tengo un partido de pá de las 8 porque soy así de chulo Pero sí, intentaré ver la La entrevista Porque hay una avanzadilla que creo que le tira Un palo o a Setién O a algunos entrenadores que han Intentado en la carrera de Messi Imitar a Guardiola Y evidentemente se han quedado muy Muy a las puertas de conseguirlo Porque Guardiola, según Messi Ha sido el mejor entrenador que ha tenido En su carrera Por muchas cosas, por cómo cambió el fútbol Etcétera, etcétera, que lo vamos a comentar ahora Pero antes dejarme que os lea exactamente Lo que ha dicho Leo Messi en esta avanzadilla De la entrevista que vamos a ver con Valdano El lunes al completo Y que evidentemente la veremos si tomaremos nota Pero ya que nos dan esta avanzadilla La vamos a comentar porque, repito, creo que le tira un palo Potencialmente a Setién Y lo digo por una frase que dice Que evidentemente le está tirando O a Setién o le está tirando Yo diría que le está tirando a alguno de sus entrenadores Del pasado No sé si sería Setién o el Tata Martino O no sé No creo que hable de Tito Villanova Porque sé que Messi le tenía muchísimo cariño a Tito Villanova No sé exactamente a quién le tira la puya Valverde tampoco Porque Valverde No intentó hacer de Guardiola Es que solo se me ocurre Setién Verdaderamente El único que se me ocurre Que podría ser Al que le tira la puya Porque venía con el curifismo en la boca Todo el tiempo sería Setién Y cuidado que conste Que yo no quiero Faltarle a Setién Pero tengo la sensación Lo que siempre he repetido Que Setién no tenía la experiencia Ni la capacidad De convencer a los jugadores Ni de explicarles a los jugadores Con el convencimiento Lo que realmente tenían que hacer Para ganar al estilo cruifista Una cosa es que seas cruifista Y otra cosa es que seas transmitirlo A otros jugadores Para que lo ejecuten De forma brillante Como se hizo Guardiola Superando a su maestro Johan Cruyff Porque ya podríamos estar hablando No de cruifismo Sino de guardiolismo Yo creo que ya no estaría Tampoco de demás No por desmerecer a Cruyff Cruyff estará en la línea Geneológica Del desarrollo Del modelo Como el que lo inició En el Barcelona Pero es evidente Que el que lo mejora Y lo lleva a un nivel De pulcritud Y excelencia Atómica Es Guardiola Con una plantilla Excelente Que estaba perfectamente Calibrada Para ejecutar ese sistema Entonces Podríamos estar hablando Ya de guardiolismo Yo creo que no tardaremos mucho En utilizar más esta expresión Que el propio cruifismo A pesar de que seguramente A Guardiola Ni le guste Porque seguramente Guardiola considere Que el padre de su idea Era Cruyff Y que él simplemente era Lo que pasa es que claro Cruyff también podría decir Que el padre de su idea Era Renus Michels Claro que si nos vamos Quizá el que lo inicia todo No es Cruyff Si tendríamos que hablar Hablar del ruinismo Que suena como el culo Por lo tanto Sigamos con cruifismo Y quizá con guardiolismo Bueno vamos a leer Las declaraciones De Las voy a leer Pero esto está en Twitter En declaraciones De Leo Messi Es decir Que no es solo No es solo Que tengáis que fiaros De De lo que voy a leer yo ahora Sino que podéis ir a Twitter A verlo Y vais a la cuenta de fútbol En Movistar Plus Y ahí está El vídeo O el fragmento De este vídeo Que dice lo siguiente Dice Abro comillas Le hizo mucho mal al fútbol En referencia a Guardiola Parecía tan sencillo Que todo el mundo Quería copiarle Después me encontré Mucho Guardiola Por ahí Y te das cuenta De lo que hicimos Cuando dice Después me encontré Con mucho Guardiola Por ahí Evidentemente Le está tirando A alguien O a algunos entrenadores No sé si de selección argentina O del Barça Digo Setién Y digo Setién Sin saber Pero evidentemente Le está tirando a alguien Como que Había mucha imitación barata De Guardiola Por ahí Porque todo el mundo Intentaba replicar Lo que había hecho Guardiola Es más El propio Valdano Le reconoce Que incluso Ve partidos De juveniles Y de alevines Y de infantiles Y tal Que intentan jugar Y que intentan implementar El estilo Con el que jugaba Guardiola Por eso a veces Que a mí me jode un poco Que en Madrid Se enfaden por esto En Madrid Niegan la mayor O sea El fútbol del Madrid De algunas de sus Champions No ha cambiado el fútbol No ha creado un efecto dominó De intento de imitación De un modelo Sin embargo El fútbol de la Champions De Guardiola Las dos que ganó Guardiola Sí crearon Ganó dos ¿No? 2009-2011 Sí, dos Ganó dos Esas tres temporadas Incluida la de en medio Que no se ganó la Champions Sí generaron una escuela Sí generaron una tendencia Sí hicieron un cambio Ferguson lo dijo Después de la final De la Champions Este tío está trayendo Lo que es el futuro Del fútbol Esta es la siguiente evolución Del fútbol O sea Esto no se ha dicho después Entonces claro Es triste ver Como Un equipo Como el Real Madrid Que es una potencia La gente niega la mayor Una cosa que es obvia Que Guardiola Le hizo al fútbol Como dice Messi Le hizo mucho mal En cierto modo Que en el fondo Es una ironía En realidad Lo que le hizo Le hizo mucho bien Pero es verdad Que le hizo mucho mal En el sentido De que todo el mundo Pensó Que esa idea Que intentaba Implementar Guardiola En ese Barcelona Era algo fácil De hacer Y dice que ahora Te das cuenta De lo difícil Que era Valdano le pregunta A Messi Si ha sido el mejor Entrenador Como os he comentado Al principio Y le dice que sí Y le dice Valdano Dice Guardiola Messi Y dice Sí, sí El mejor Por todo Por cómo transmitía La idea Por ejemplo Una cosa que hemos Escuchado hoy De Busquets De Luis Enrique De cómo les convence De la idea Les convence No les impone Les convence Y les da Las explicaciones De los porqués Con ejemplos Concretos De cómo hay que Hacer las cosas Bueno Guardiola Messi dice lo mismo De Guardiola Y entonces Valdano le dice Algo Que hace poco Dijo Haaland Y dice Porque no es Solo la idea Que te inculca Sino Cómo Te puede predecir Lo que va a pasar En un partido Y Messi le dice No, no Es que Todo La clava toda O sea Todo lo que va a pasar En el partido Guardiola lo tiene claro Guardiola te lo dice Por anticipado Otra cosa es que luego tú En el campo Puedas ejecutar Y resolver el partido Y dice Pero Guardiola Tiene claro lo que va a pasar Y siempre pasa Y pensar que esto No lo ha dicho solo Messi Es que recientemente Haaland A quien yo no le veo Que sea Muy coleguita de Guardiola Yo creo que Guardiola Hace muchos más espabientos Para intentar parecer Que están cercanos Y yo creo que Haaland Flipa con Guardiola En el sentido personal Dice Es un tío más raro Que la hostia Pero le reconoce Como entrenador Clarísimamente Que efectivamente Lo que más le ha sorprendido A Haaland De Guardiola Es justamente Que sale al campo Después de las instrucciones Que le ha dicho Guardiola Y sucede Lo que ha dicho Guardiola Y que esto es increíble Que esto es acojonante Claro Cuando un entrenador Te da unas instrucciones Te dice lo que va a pasar Y pasa Y te dice Que si haces esto Lo otro Vas a meter gol O vas a tal y cual Y pasa Como no le vas a creer Aquello que Ibra decía Es que no entiendo Como Messi Y el otro Le hacían caso ¿Sabes por qué le hacían caso Ibra? Que tú sigues tirándole Puyas a Guardiola Le hacían caso Porque es que Lo que Guardiola les decía Les funcionaba Tú como no le hiciste caso Fracasaste Si hubieses sido listo E inteligente Y hubieses hecho Lo que está haciendo Haaland Que es hacerle caso A Guardiola Posiblemente Habrías triunfado En el Barça Y quien sabe Si no habrías ganado Algún premio individual Potente Gracias a los consejos De Guardiola Pero Como no quisiste hacerle caso Porque tú Eres más listo que nadie Y eres más chulo que nadie Y eres más guapo que nadie Y mejor jugador que nadie Pues mira hijo mío Acabaste Yendo a equipos Y nunca ganando La Champions Mientras Guardiola Pues ha hecho que muchos jugadores La ganaran Y ha triunfado Allá donde ha ido Si consideras Si consideras que no ganar la Champions No es triunfar Entonces solo ha triunfado en el Barcelona Pero yo creo que Guardiola Ha triunfado Allá donde ha ido Y los jugadores Han quedado encantados Con la metodología De Guardiola Así que bueno Este es el palo Que parece que le mete Messi A algún entrenador Que intuyo Que es Quique Setién Porque ya os lo he dicho siempre Yo le tengo todos mis respetos A Quique Setién Porque para mí Es un entrenador De primera división Sin ningún problema Pero una cosa es ser entrenador De primera división Y otra cosa es ser entrenador De un equipo top De Europa Como el Barça Donde hay jugadores Muy top Y donde Saber convencerles Tienes que tener cuidado De no explicarle a un jugador Como controlar el balón O sea tú no le puedes decir A Messi Que mejor que apoye El pie así Para controlar la pelota Que mira como lo hago yo Que dicen que hacía Setién Que les intentaba enseñar Como controlar un balón Eso no es lo que necesita Un jugador como Messi Un jugador como Messi Necesita un nivel de explicación Tan superior Que él diga Coño yo esto No sabía Que podía pasar Esto no entra en mi cabeza De repente sale al campo Ve lo que le ha dicho El entrenador Y dice Coño Este cabrón Ve algo Evidentemente sabe algo Que yo todavía Aún no he aprendido Como jugador O como entendedor Del fútbol Claro a Messi Se le ve rendido O sea yo os lo digo Que se le ve rendido A Guardiola En esta entrevista Luego tendrán Sus más y sus menos Como todos Y luego lo que sea Pero a nivel profesional Lo que Messi Considiera Claro también pensar Que Messi En la época de Guardiola Claro acumula Balones de oro Y botas de oro Y claro Y elogios Y premios Porque claro Es que ese Barça Con Messi en la cabeza Era una maravilla De verlo jugar O sea es que Después de aquel fútbol Lo que hemos empezado A ver es un poquito Más de mediocridad Con Luis Enrique Volvimos a ver Algo interesante Pero claro No hemos llegado Nadie ha llegado A la excelencia Todavía de aquel Barça De verlo jugar Y decir Pero estos tíos Están jugando Otro deporte Esto es otra cosa Amigos míos Esto no puede ser No puede ser Que en una final De Champions Dejes en ridículo Al Manchester United Como se le dejó En ridículo Era una superioridad Estúpida O sea absurda No tenía ningún sentido Los jugadores del Bayern Aún están pensando Cómo coño Podían haber neutralizado Aquel Barcelona Y seguramente No tienen ni puta idea De cómo podían haberlo De hecho Posiblemente Hayan llegado a la conclusión Todos los que están retirados De decir No Es que a ese Barcelona No lo hubiésemos Da igual lo que hubiésemos hecho Ese Barcelona Nos ganaba la final Para que luego digan No Que esa final se gana Por lo de Obredo Que nos echó a Vidal Y que también Tuvo sus momentos Ese partido Esa eliminatoria Pero no Ese Barça Era el mejor equipo De Europa De largo De largo Otra cosa es que Evidentemente Puedes quedar eliminado Porque la Champions Justamente No premia Necesariamente al mejor Pero aquel equipo Era el mejor de Europa Y bueno Y Messi Evidentemente Rendido a Guardiola Por cómo se entrenaba Por cómo entendía el fútbol Por cómo lo leía Y echándole puyas A que por ahí Hay mucho Guardiola suelto Que se creen Que tienen la La fórmula secreta De cómo ser Un Guardiola Pero es que Guardiola De momento Solo hay uno Señores Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino de Spiderman Si os gustan mis vídeos Suscribiros Y hasta la próxima Chao Uy que se me cae todo ¡Gracias!